Una cuarta moción del Grupo Unipal Socialista para que el Ayuntamiento establezca una línea de ayudas a las familias más necesitadas para la adquisición de libros y material escolar. Para la presentación, señora Soto tiene la palabra. Sí, buenos días, compañeros y compañeras de corporación. Gracias por un grupo de Esquerda Unida, señor Bustos. Bien, gracias y buenos días de nuevo. Hace justamente un año, el Grupo Municipal de Esquerda Unida traía a este pleno una moción en la que planteamos que el Ayuntamiento de Valladolid debía ser sensible a la situación que muchas familias sufren a comienzo de curso. Hablábamos, por supuesto, de libros de texto con una propuesta distinta a la que hoy traía el Grupo Socialista, pero también de algo que no podemos olvidar para hablar, como digo, de esas dificultades que se dan especialmente al comienzo de cada curso. Dificultades que están vigentes y que están aumentando merced a lo que entendemos es una estrategia de acoso y derribo por parte de los diferentes gobiernos del Partido Popular ante la educación pública. La situación para muchas personas es hoy peor, mucho peor que hace un año, porque es importante recordar que en el mes de septiembre las familias se encuentran de repente y de una sola vez con gastos en libros de texto, material escolar, actividades educativas complementarias, deporte escolar, aulas creativas, programas madrugadores donde lo haya o comedores. Hablamos de gastos que habitualmente han de hacerse de golpe de una sola vez. Muchas familias no pueden asumirlos, porque si no, no comen. Es así de sencillo. No se trata, por tanto, de lujos o de cosas superfluas. Se trata de mera subsistencia. Se trata de derechos básicos que tenemos por el mero hecho de ser personas. Uno de ellos, uno de estos derechos, es sin duda el de la educación pública y de calidad para todas las personas en igualdad de condiciones. La educación debería ser, y así lo defendemos desde Izquierda Unida, la niña de los ojos de cualquier administración pública. También del Ayuntamiento de Valladolid. Independientemente del reparto de competencias, todas las administraciones pueden y deben sumar esfuerzos para favorecer la mejor educación que puedan recibir nuestros hijos y nuestras hijas. Bien, el comienzo de curso escolar supone una cuesta ciertamente empinada y tortuosa para muchas familias. Los gastos se acumulan y no son pocos los que la pasan verdaderamente mal para poder asumirlos. Se daba el dato, se calcula entre 600 y 1.000 euros el gasto por niño o niña. Dependerá de los casos. Sin duda, la aportación que puede hacer el Ayuntamiento de Valladolid es más limitada que la que pueden hacer otras administraciones. Pero se puede sumar, como antes decía, claro que se puede hacer. Son propuestas concretas que no vienen a solucionar el conjunto de dificultades de la comunidad educativa, pero sí vienen a aliviar algunas situaciones que son, como digo, muy graves. Hoy la moción que se nos presenta se centra en ayudas para adquirir libros de texto. Nosotros vamos a decir sí a esta moción, vamos a apoyarla, porque viene a sumar para ayudar a las familias que más lo pueden necesitar. Aunque sí quiero recordar de manera muy breve que la propuesta que venimos defendiendo desde Izquierda Unida es distinta. La propuesta va más encaminada a que la Junta de Castilla y León modifique el sistema de acceso a libros de texto, promoviendo la gratuidad mediante un sistema de libros en las aulas. La Junta destinaría una parte de la cantidad que ahora se destina a becas para la compra, para adaptar de libros a los centros y para el uso compartido del alumnado. Estos libros podrían utilizarse durante un mínimo de cuatro años y el alumnado y las familias adquirirían el compromiso de hacer un uso cuidadoso de los mismos, para que el alumno o la alumna que los reciba al curso siguiente pueda utilizarlos en buenas condiciones. En todo caso, como parece que solo se han ido dando pequeñísimos pasos, como ahora decía la señora Soto, en este sentido, y son las familias y las organizaciones quienes se están organizando para hacer el intercambio de libros, mercadillo de libros antiguos, préstamos, en fin. Que una vez más la sociedad va por delante de muchos representantes políticos y van buscando soluciones. Como digo, el tema sigue sin resolverse y de momento es evidente que mientras el sistema de adquirir libros y uso de libros y material escolar no cambie, hay que ayudar a las familias a comprar los libros que necesiten. Y como también es más que evidente que la Junta ha reducido muy significativamente la dotación para la beca en la compra de libros, muchas personas hemos tenido que hacer en los últimos días un esfuerzo que nos ha dejado la cartera temblando y otras familias ni siquiera han podido hacer eso. Porque volveremos a encontrarnos a comienzo de curso como muchos niños y niñas llegan a clase sin libros y sin apenas material escolar. Y los padres y madres removeremos Roma con Santiago para que nadie se quede en el camino. Que eso es lo que deben hacer las administraciones públicas, también el Ayuntamiento de Valladolid. Por cierto, conviene recordar que las asociaciones de madres y padres, las AMPAs, han perdido la subvención. Y son ellas, junto a un montón de profes comprometidos y vocacionales, los que están sosteniendo este edificio de la educación, cuyos cimientos el Partido Popular se empeña en resquebrajar, en beneficio de otro tipo de educación, la educación privada. Ya lo he dicho, no es exactamente el modelo de adquisición de libros que defendemos, pero apoyaremos la moción por la necesidad imperiosa de ir cubriendo necesidades que son urgentes, son perentorias. Sin duda, la educación pública es una de ellas, una de las más importantes. Muchas gracias. Gracias, señor Bustos. Señor Hernández. Bien, pues, buenos días. Yo creo que es indudable que este equipo de Gobierno comparte que la educación es una apuesta de futuro para la ciudad. La ciudad mal no sería si no nos estamos preocupados por lo que ocurra con nuestros hijos y nuestras hijas en el sistema educativo. Pero eso no quiere decir que compartamos lo que aquí se está diciendo. Y le contestaré, señor Bustos, porque ya está bien de pleno tras pleno decir que las familias en esta ciudad no comen. Y esa afirmación, desde luego, no la podemos aceptar desde ningún punto de vista. En todo caso, respecto a la propia moción que presenta el Grupo Socialista, es verdad que ya ha habido varias mociones de los dos grupos, ha habido incluso preguntas. Y es verdad que ahora se ha optado por un MIS, es decir, se ha mezclado educación obligatoria con no obligatoria. Pero sí que estamos de acuerdo, señora Soto, en hablar de los centros sostenidos con fondos públicos. No así con ustedes, el Grupo de Izquierda Unida, que cada vez que se tiene que manifestar en este tema, habla de la enseñanza pública. Como que los centros concertados no fueran sostenidos con fondos públicos. La conclusión a la que llegamos es que ustedes se desentienden de las familias con necesidades que acuden a los centros concertados, insisto, sostenidos también con fondos públicos. Y eso yo creo que es un planteamiento de partida que también ustedes deben trasladar a esas familias que tienen dificultades y que están ubicadas en los distintos centros de la ciudad. Respecto a las mociones anteriores, yo creo, si me permite la expresión, señora Soto, hemos introducido algo de sentido común y hemos introducido contrasentidos. ¿Por qué digo lo del sentido común? Porque en las últimas mociones que ustedes han defendido, hablo del año 2007, del año 2010, hablaban de un éxodo de la gente de Vallauriz a otros pueblos, precisamente porque allí había cierta gratuidad o cierto apoyo para los libros de texto o el material escolar. Entiendo que esa afirmación era desproporcionada y por eso ustedes han suprimido esa afirmación. Y un contrasentido, porque precisamente ahora que la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha el programa RELEO que permite que a través de la aportación de las familias de libros para crear un fondo en los distintos centros o bien con una aportación económica de la Junta de Castilla y León, es decir, ahora mismo que se ha arbitrado ya el año pasado con carácter experimental y este año con carácter generalizado para todos los centros ese programa, ese banco de libros para los distintos centros, pues parece un contrasentido que se incida precisamente en la adquisición de libros. Por tanto, señor Bustos, creo que se está dando respuesta desde la Administración, en este caso competente, a ese fondo de libros que permita ese acceso gratuito. Y, por cierto, señor Bustos, en ese programa RELEO hay dos cuestiones. Si puede ser voluntario, estamos todavía en periodo voluntario, pero si la Junta de Castilla y León detecta que hay zonas especialmente vulnerables desde el punto de vista socioeconómico, el programa será perceptivo. Por tanto, creo que sí que se tienen en cuenta las necesidades de las familias y dónde están ubicados los centros. Y una cuestión que no se menciona, es verdad que ha habido recortes en la convocatoria de ayudas, pero se mantiene la convocatoria de ayudas y a nosotros lo que nos trasladan es que en breve saldrá esa convocatoria de ayudas. En todo caso, señora Soto, ustedes nos hablan de recortes. Nos hablan de recortes y se lo he dicho ya muchas veces. El Partido Socialista nos vendió un estado del bienestar idílico, un estado del bienestar idílico que no existe ahora mismo, que no es real. Y lo que hay que hacer es adecuarse a las necesidades que tienen las circunstancias socioeconómicas actuales y, precisamente, para poder mantener los servicios. Siempre me gusta hablar de responsabilidad política y creo que eso es precisamente lo que se está haciendo desde aquellos gobiernos en los que estamos. Y, por otro lado, yo le voy a insistir en nuestro mensaje. No nos vamos a desdecir de lo que hemos dicho una y otra vez reiteradamente. El ayuntamiento no puede suplir sistemáticamente, como ustedes pretenden, tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida, las competencias de otras Administraciones públicas. Apoyamos a las familias más necesitadas, señor Bustos. Es evidente que así lo hacemos, desde un sistema de ayudas que va mucho más allá de las ayudas de emergencia, señora Soto, al que usted se limita. Es decir, las ayudas para el cuidado de menores el primer año de vida son unas ayudas. La alimentación a los menores en edad escolar o alimentación para comedores escolares, como ustedes quieran, una ayuda que es claramente complementaria del servicio educativo, también forma parte de nuestro sistema de ayudas. O las ayudas a la escolarización en centros y guarderías, aparte de las estrictamente ayudas de emergencia. Por lo tanto, creo que tenemos un sistema muy amplio de ayudas para apoyar a estas familias y que nunca podamos decir que en esta ciudad hay familias que no comen. Es que no se lo voy a aceptar, señor Bustos, y se lo seguiré diciendo pleno tras pleno. Por lo tanto, nuestro posicionamiento, más allá de lo que digan otras Administraciones o hagan otras Administraciones o otras corporaciones locales, para las que tenemos el máximo respeto a sus decisiones, es que debe asumir este tipo de ayudas quien tiene la competencia para ello y que está claro que en este caso es la comunidad autónoma. Gracias, señor Hernández. Señor Asoto. Señor Asoto, señor Bustos. Bien, de nuevo muchas gracias. Bien, dice la concejala que está harta o que no me admite que yo diga aquí siempre en el pleno que si las familias no comen. Bueno, voy a repetir lo que he dicho, porque no ha sido exactamente eso. Yo he dicho que si las familias tienen que acometer gastos entre 600 y 1.000 euros al mes con uno o con dos hijos, multiplique usted por dos, por ejemplo, imagino que sabe los recursos que tienen muchas familias, dígame usted cómo lo hacen. Dígame usted cómo lo hacen. Si tienen que gastarlo en libros, cómo sacan para comer. Ya sé que muchos no se quedan sin comer, ya sé que tienen que recurrir a ayudas de emergencia, o a cáritas o a comedores. ¿Usted está contenta con eso? Yo en absoluto. Y se lo voy a decir, se hace falta a todos los plenos. Si a usted no le gusta, puede taparse los oídos, pero tapará los oídos a la realidad. Y es que muchas familias están pasándolo realmente mal, por mucho que aquí no se quiera escuchar. Siento si usted está harta, pero lamento que la concejera de Acción Social esté harta de escuchar eso, que es la realidad que hoy viven muchas familias de Valladolid. No digo que se queden sin comer ni que se mueran de abril en la calle. Lo que digo es que hay problemas de malnutrición y que mucha gente debe recurrir a cáritas, comedores o ayudas de emergencia. Por cierto, recuerde usted que aquí usted votó en contra de una moción de Izquierda Unida para aumentar las ayudas de emergencia. Como tres días después, esas ayudas de emergencia se aumentaron. Cosa que yo aplaudí, pero por supuesto en el pleno se dijo no. Por esa especie de soberbia que nos lleva a decir que no a todo lo que dice la oposición. También lo lamento. Sería mejor sentarnos aquí, debatir, analizar, proponer y mejorar las condiciones de la ciudadanía, independientemente de la posición de cada uno. Para eso nos han elegido. Y para eso yo lo voy a seguir diciendo aquí cada uno de los plenos. Aunque a usted no le guste. También nos dice que nosotros no defendemos a los hijos, a las familias, que aunque lo pasen mal estarán en escuelas privadas o concertadas. Es que yo no he dicho eso. Yo he dicho que apoyaremos la moción. Porque justamente lo que planteé es ayudas a las familias. Lo que yo planteo son las ayudas a los centros. Porque ya está bien de tanto concierto educativo cuando ya no son necesarios. Porque tuvieron sentido en algún momento. Pero hoy la apuesta es por la educación pública y de calidad. Y es ir reduciendo progresivamente los convenios, los conciertos. Que es lo contrario a lo que viene impulsando el Partido Popular. Exactamente lo contrario. Mire, la situación económica requiere una reacción por parte de las administraciones públicas. Se trata de asegurar los derechos en igualdad de condiciones. Sin embargo, parece que la situación es justamente la contraria. Porque aparecen nuevas y nuevas trabas. El cobro en el servicio de madrugadores y continuadores. Interrupciones en el programa de centros abiertos. Incremento en el precio de escuelas infantiles. En el deporte escolar. Incremento en el IVA del material escolar. Esas son nuevas trabas. Y esas trabas las ha puesto en marcha ustedes. Se trata de ordenar las prioridades. Dinero hay. Recursos hay. El problema es, como siempre, la distribución de los mismos. Y el orden de prioridades que ustedes están marcando. No nosotros. Vuelve a comenzar un curso con recortes en lo público. Pero, como digo, con el mantenimiento de unos innecesarios conciertos con la empresa privada. Empresa privada que incluso separa niños y niñas. Como si vivieran en mundos diferentes. Y es que ahí está el fondo del asunto. Izquierda Unida lo tiene muy claro. Defensa de la educación pública. Para que podría haber recursos más que suficientes. Pero mientras el ayuntamiento, por no ir más lejos, no favorece que los centros públicos pongan en marcha unidades de 0 a 3 años. Los centros privados sí pueden hacerlo. Y así aseguran la cantera. Mientras se sigue recortando hasta el mantenimiento más básico de los centros públicos. Hay empresas que se financian con dinero público para que su negocio prospere. Es un extraño liberalismo el que mantiene el Partido Popular. Y es que mientras el ayuntamiento de Belén desarrolla un programa loable y que aplaudimos, como el programa de educación no se exista, ni Príncipes Azules ni Princesas Rosas, que está en favor de la coeducación. Mientras, se sigue financiando con fondos públicos, centros que separan de clase a niños y niñas. Además de sensibilidad social, además de ordenar las verdaderas prioridades, tenemos que pedirles un poco de coherencia en los programas que estamos desarrollando. Si seguimos sin afrontar la realidad, que nos dice que hay familias que no pueden cubrir los gastos de derechos básicos y uno es la educación, habrá mucha gente que no podrá pagarlos y se verá discriminada en el acceso a ese derecho. Muchas veces, lo hemos oído y también en este pleno, se dice que no se puede gastar un dinero que no se tiene. Pues claro que no debe hacerse, claro que no debe hacer el ayuntamiento, pero ¿deben hacerlo los padres y las madres? ¿Deben gastar lo que no tienen? ¿Cómo lo hacen? Dígame usted cómo lo hacen, porque muchas familias ya no saben cómo lo pueden hacer. Gracias, señor Bustos. Señor Hernández. Bien, yo creo que tiene usted un problema, señor Bustos, y es que no reconoce la realidad. Y no reconoce la realidad del esfuerzo que se hace desde el ayuntamiento, en este caso liderado por el equipo de gobierno, de todo el sistema de apoyo a las familias. Si nosotros damos a las familias una ayuda para la alimentación en comedores escolares, por ejemplo. Si nosotros ayudamos al cuidado de los niños en el primer año de vida. Si ayudamos a las familias cuando tienen que acudir a centros o guarderías escolares. Si además tenemos un montante importantísimo, que ahora mismo se ha incrementado hasta el 46% a través del acuerdo marco en ayudas de emergencia. Que pueden solventar precisamente las necesidades de alimentación de todo el núcleo familiar. Estamos contribuyendo de una forma contundente a que esas familias puedan tener recursos. Si es el caso de que ni el programa Releo ni el sistema de ayudas de la Junta de Castilla y León pueden llegar a esas familias. Dígame si cuando hablamos de otras corporaciones que tienen estas ayudas, señora Soto, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de todo el sistema de apoyo a las familias que en muchos casos son servicios complementarios a los escolares. Clarísimamente. Y que no hemos querido dejar desatendidas las familias. Estén o no en centros públicos. Le sigo insistiendo. Centros sostenidos con fondos públicos. Señor Bustos. ¿Dónde está la libertad de las familias? ¿Dónde está el derecho de las familias a elegir a qué centros quieren ir? ¿Quiénes son ustedes del Grupo Izquierda Unida para determinar que las familias que deciden... ...en la enseñanza obligatoria ir a un fondo sostenido con fondos públicos no tienen derecho a acceder a estas ayudas? Me parece que es un mensaje lamentable para trasladar a la sociedad y a aquellas personas que han ejercido su libertad de decisión de centro. Por otra parte, ¿qué medidas ha tomado la Administración competente? Primero, el programa Releo le vuelve a insistir preceptivo en aquellos casos en los que se vea que las circunstancias socioeconómicas del entorno son complicadas. El año pasado, en el programa experimental, se beneficiaron más de 600 estudiantes en 58 centros. Ahora mismo estamos todavía en periodo voluntario de solicitud, tanto de los centros como de las familias. Y, en todo caso, en aquellas iniciativas que han salido desde las asociaciones de padres y madres, está previsto que se puedan acoger también al programa Releo. Por otro lado, señor Bustos, no ha descubierto usted nada hablándome de los cuatro años de vigencia de los libros de texto. Es que en eso estamos totalmente de acuerdo, pero es que ya hay una resolución de la Dirección General de Política Educativa precisamente obligando a que los libros de texto sean para cuatro años. Y cuando se decide algo diferente, tiene que autorizarse la excepcionalidad. Por lo tanto, no ha descubierto nada, que es que está recogido ya en una normativa, en este caso, de la Junta de Castilla y León. Bien, insisto, es verdad que se han reducido las ayudas a libros, pero es verdad que la convocatoria va a salir. Y que esa convocatoria va centrada fundamentalmente a las familias con menos recursos. Por lo tanto, creo que sí que se está poniendo el dedo allí donde se tiene que poner. Eso consideramos que es la solución. ¿Cuál consideramos nosotros que no es la solución? Y mire, perdóname, señor Bustos, sé que la moción la ha presentado la señora Soto, pero voy a poner otra vez el dedo en ustedes, que son tan amigos de las elgaradas callejeras. Desde luego, lo que nosotros no vamos a aceptar es la actuación que ha tenido el sindicato agrario, perdón, Andaluz de Trabajadores en Andalucía en un hipermercado. Eso sí, un hecho ejemplar y simbólico. Desde luego, dicho con la mayor ironía, creo que flaco favor, estamos haciendo y flaco ejemplo en este caso con ese tipo de actuaciones. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que mantener el estado del bienestar. Evidentemente, que no estamos intentando atentar contra el estado del bienestar en ningún caso, que tiene que asumir la competencia quien la tiene. Y que, claro, lo que ocurre después es que uno empieza a abrir líneas y, con el devenir de los tiempos, tenemos que hacer una nueva ley de bases. ¿Para qué? Precisamente para colocar cada competencia en su sitio y dar los fondos a quien le corresponde por competencia. Por lo tanto, creo que nuestro posicionamiento está claro y que no tenga ninguna duda, ninguna familia de esta ciudad, que el Ayuntamiento de Valladolid, sea a través del sistema de ayudas o sea a través del esfuerzo importantísimo que estamos haciendo, manteniendo las nueve escuelas infantiles con las 722 plazas, estamos apoyando a las familias y a las necesidades de las familias de esta ciudad. No es mucho lo que le pide el Partido Socialista. Muchas gracias. Gracias, señora Soto. Cerrado el debate, se somete a votación la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Decae con 11 votos a favor y 16 votos en contra.